Bueno, vamos ya mismo a las 8.47 minutos para aprovechar los últimos 15 minutos de programa para hablar con Carla Oliva, licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora de G-China, que es G-China, es el grupo de estudios sobre China y Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. Carla Oliva Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Carla, licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora de G-China, que es el grupo de estudios sobre China y Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo ven ustedes esto que algunos ven con miedo, el acercamiento de China? China viene por nuestros recursos naturales, dicen desde la derecha, cuidado porque China se va a quedar con el agua, se va a quedar con el petróleo, se va a quedar con el litio, se va a quedar con todo, con el alma y el dinero de todos nosotros. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es la relación de Argentina con China? Bueno, la relación de Argentina con China es una relación que desde hace muchos años se está profundizando, sobre todo el eje del vínculo es el comercio bilateral, pero en los últimos tiempos China se transforma en un actor financiero global cuyo alcance llega a todo el mundo y en ese sentido también llega a Argentina. Digamos que es un vínculo muy importante, como decía inicialmente, es nuestro principal socio comercial desde hace un tiempo, detrás de China están Brasil y Estados Unidos, y tiene intereses muy diversos en la República Argentina, podríamos decir que son intereses complementarios. Argentina necesita de su socio determinadas cuestiones que China está en condiciones de proveerle. Hay cuestiones que son sensibles y otras que no lo son, pero digamos que es un socio muy importante para nuestro país, y sobre todo cuando tenemos algunas urgencias financieras, como es lo que venimos viendo con esta posibilidad de ampliar el swap o intercambio de monedas. Perfecto. Ahora, ¿a cambio de qué China nos presta todo este dinero? Algunos dicen de la construcción de un puerto en el sur de la Argentina, en el sur del país, de algunas inversiones en energía, digamos, son inversiones confiables las inversiones chinas. Las inversiones chinas sí, por supuesto, son confiables y tienen que ver con el hecho de que China está parada como potencia global. ¿Cuál es el plan? Hay que pensar desde China, que es la potencia, el país que tiene más recursos. ¿Cuál es el objetivo de China? ¿Qué es lo que está haciendo China? Bueno, siendo protagonista en el escenario internacional. Es una potencia global que tiene intereses en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, ¿cómo es su planeamiento estratégico? Hace tiempo China planteó que quiere ser vanguardia de la tecnología mundial. Y eso, el objetivo es hacerlo en el año 2049, cuando se cumplan 100 años de la revolución comunista, que proclama la República Popular China, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué significa que quiere ser vanguardia de la tecnología global? Quiere expandir al resto del mundo su propia tecnología. Y hay 10 sectores que prioriza. Entre esos 10 sectores está el que se mencionaba recién, que es la energía, las energías renovables, también la biomedicina, y ahí entran, por ejemplo, las vacunas chinas que recibimos. Esto tiene que ver con un objetivo global de China, como quiero dejar sentado, que se plantea como una potencia con capacidades diversas. Y también, en ese sentido, lo que China está mostrando es que quiere plantear nuevas reglas alternativas a las reglas que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial rigen al orden internacional. Y para que esas reglas puedan regir, plantea también instituciones alternativas. Dentro de esas instituciones aparece la nueva ruta a la seda, el nuevo banco de desarrollo de los BRICS, que son instituciones que no están diciendo rompamos con las instituciones vigentes, sino que plantean que hay otras opciones para que nos vinculemos en el escenario global. Y ahí aparece China con un gran protagonismo, con un nuevo modelo de gobernanza al que Argentina intenta llegar. Bien. Ahora, Carla, desde el capitalismo occidental y desde la derecha argentina, se demoniza a China. Se lo pinta como el demonio que viene a quedarse con todo lo nuestro. Esto es lo que digo. Esta demonización internacional de China es solo por intereses económicos e ideológicos, porque China es comunista y el mundo capitalista no lo acepta, pese a que la economía china es capitalista. ¿Cómo es ese juego, ese juego del demonio? Yo creo que el juego que uno puede ver en algunos círculos políticos, tanto dentro de las coaliciones políticas que existen en Argentina, como dentro de algunos sectores periodísticos, tiene que ver con las diferentes opciones estratégicas en un escenario en el que hay una disputa internacional entre China y Estados Unidos. Hay sectores que están pretendiendo reforzar la relación con Estados Unidos y descartar a China, y otros sectores que plantean que hay que fortalecer el vínculo con China. Y entonces ahí es donde esa disputa global se traslada a la política interna y se traslada también al periodismo, al pensamiento político, al pensamiento académico interno. Es una disputa que puede resolverse manteniendo vínculos con ambos estados, no demonizando a uno en favor del otro, sino que buscando obtener de cada uno de ellos lo que nos resulte más favorable para nuestro país. Con una diplomacia inteligente podemos obtener beneficios de ambos. China tiene muchos intereses... O sea, negocios con todos. Claro, porque hoy en día China es un país que necesita lo que nosotros tenemos para ofrecerle, y nosotros tenemos acuerdos que son muy favorables para comerciar, para obtener financiamiento de China. Entonces, descartar la opción de una potencia global no sería una estrategia inteligente para nuestro país. De modo que, si bien necesitamos sostener los vínculos, por supuesto, con Estados Unidos, porque es la otra potencia, porque tiene llegada a instituciones internacionales tradicionales, no considero que sea apropiado esa idea de demonizar a la República Popular China. Ahora, Carla, los modelos de negocio con China o con el resto de otros países potentes, ¿son los mismos modelos de negocio o cambian? ¿Hay una diferencia en los negocios chinos? Para negociar con China, si la pregunta es en esa dirección, es diferente la negociación... Si es la misma negociar con China que con Estados Unidos o con otra potencia, digamos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Los modelos chinos son distintos? No, las negociaciones... No, son diferentes los modelos de negocios porque tienen que ver con la cultura, con la tradición de los países y, por supuesto, en ese sentido, quizá nuestros empresarios, nuestros políticos estaban habituados al modelo de negociación con Estados Unidos y tienen que ir aprendiendo el modelo de negociación con China, como también, en su momento, se tuvo que aprender y se habló mucho de cómo negociar con los japoneses porque es otra cultura y dado que, en el caso de China, estamos hablando de una cultura milenaria, de un país que tiene una tradición histórica muy marcada y muy importante, bueno, nosotros somos los que tenemos que aprender a cómo negociar con China, ¿no? Si bien también es cierto que tanto los políticos, los funcionarios como los empresarios chinos han modificado su modelo de aproximación a nuestros países reconociendo que la idiosincrasia es diferente, bueno, el trabajo más fuerte lo tenemos que hacer nosotros en que, digamos, necesitamos la vinculación con ese país. Está muy bien. Bueno, Carla Oliva, licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora del G-China, del Grupo de Estudios sobre China y Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto, buen día. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias.